...central que señala el final del partido, 3 a 1. Actuaciones como esta es la que a muchos le dieron motivos para arrancar en el fútbol, ¿no? Cuando ven un espectáculo de ataque así. Y fíjate que cuando la pelota pasa de la mitad de la cancha para atrás sufren, pero de la mitad de la cancha para arriba disfrutan. ¡Y está gol! ¡Gol! ¡Gol! Muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nexler! ¡Gol! 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 ¡Kasabi!